Hola amigos, ¿cómo están? En este momento quería compartir con ustedes algunos de los poemas que he estado escribiendo en este tiempo. Unos son mejores, otros peores, pero bueno, me gustaría compartirlos. Quiero ofrecerles algunos de mis versos esta tarde. Versos que intentan retratarme con vosotros. Versos que pretenden resumir en pocas frases la experiencia inagotable de un ambiente medio loco. Versos que nacen cuando se hacen y se mueren al agrado del lector. Satisfecho cuando son interesantes y si no, se olvidan antes de saber quién fue el autor. Primero, dedicatoria. A ti espíritu invisible de verdad y amor, primera fuerza universal, astro y partícula. A ti protoconsciencia, origen de la vida, amor, energía cósmica viajera en ondas encendida. A ti eléctrica vertida sobre el cuerpo y la materia, amor, intercambio de valor en forma y posición correlativa. A ti memoria sin recuerdos concebida, amor, plena conciencia libre, auténtica, creativa. A ti te brindo todo y quiero darte a conocer, amor, e invito participes de esta unión cooperativa. A ti te pido yo, nos guíes alegres por la vida, amor, y se derrame de los dos, grata energía. 2. Nací. Nací para vivir y sé que he muerto, aunque lo muerto sigue estando vivo en mí para sufrir indemnizando los pecados de este infierno. 3. Quisiera ser, mas no soy, y por no ser busco más seguir siendo quien no soy. Si miro siento al ver, siendo lo que soy que no veo más, no por no ver, sino por seguir siendo quien no soy. Si escucho, oigo el sonido confuso de lo que no entiendo y sigo oyendo, pero como si no existiera como un sentido, el sonido me sigue confundiendo. Y si digo yo quien soy, al poco tiempo me siento arrepentido, pues mi boca va diciendo sin motivo de cada dos una palabra que no siento. Así pues, no comprendo vivir sin ver, ni oír, sin ser más quien soy. Por eso hoy decido buscar aquí, ahí y allá, mi amor, verdad, de dónde vengo, a dónde voy. 4. Soy. Soy el canto que persigue la gloria reflejando armonía de valor inigualado. Soy lágrima al gemido que no llora, soñador que ignora en su destino lo soñado. Soy pensador en un mundo sin memoria, como oculto de mis fieles por sus ritos olvidado. Soy el cajón sin agua de una noria, oxidada en el tiempo por el paso de los años. Soy ideador que fabrica sus memorias con sangre de un esfuerzo sin destino. Soy camino en el desierto de esperanza que se alcanza con la ayuda de sí mismo. Soy enojo del amante traicionado. Grito por tu voz enmudecido, indigno de sus juicios tan errados que se inquiebran con el paso de los siglos. Soy un sábado que espera ser domingo para gritarle al mundo y ser testigo restaurado. Deseo en el hombre, por fuerza y reprimido, por estar cautivo en un mundo endemoniado. Soy el arte de crear siempre imitando, uno de tantos creyentes que religa lo ignorado. Generar en batalla y en batalla, y en la cama soy teniente, sido valiente para todo buen soldado. Soy y por no ser no sé quién soy. Soy y por seguir siendo al viento voy cantando, como sol apagado por su mismo brillo un estribillo de canción por todos ignorado. Soy como cualquier átomo creado, vivo un rato y muero para siempre. Hombre del presente, fósil en el tiempo evaporado. Naciste por obra y gracia de lo más alto. Fue tu encanto el comienzo de algo nuevo. En mi regazo eterno existes, fiel amigo y tierno compañero, venerado en mi conciencia, tan sagrado como si fueras santo. Hijo de padre y madre recién hechos, hermano de una hermosa colorina. Adornan tu carácter alegre y baracho dos ojos, como el azul del cielo, y una actitud abierta al mundo, cálida en su vuelo como serpentina. 6. Mis palabras. Mis palabras vuelan como hojas secas desprendidas que se alejan fugitivas mientras viajan en el aire. Tras ellas nace en mí el deseo de amar que impulsa a liberar íntimas ideas prisioneras, olvidadas al relato por el tiempo presente, trascendentes, obscenas, inocentes o triviales. Juegos son mis quehaceres al eterno movimiento, pasatiempo en el espacio, mis proyectos y mis planes, y mis sueños a la hora son placeres adornados por la aurora que se esfuman como nubes de verano, se pierden en la brisa de la tarde. Páginas borradas, arrancadas de mi vida, sois tan penetrantes como herida de puñal. Estáis ahí encendidas al igual que el relámpago. Como tormenta quebrantáis mi paz efímera y sin más sigo buscando esa imagen ideal. E ideando, ¿llegará mi mente a reposar en algún lado? 7. Añorando a España Añoro ir desde aquí a mi España castellana, y lloro en el recuerdo no a pesar de todo por la bravura de sus toros, la belleza de sus plazas, el sonido del agaite y los arpegios de guitarra. Por sus valles casi secos, velados en colores térreos que se pierden a lo lejos en un marco de montañas, e imagino los bosques del pasado calcinados por el fuego de las armas. Veo en la lejanía cómo dan culto al oscuro sus soberbias catedrales, mientras las murallas ancestrales permanecen ahí donde murió la vida. España y yo nos vemos por la noche cara a cara, y no la olvido como espiga de trigo asesinado olvida el corte fatal que le dio el trillo cuando está vertida en el costal de harina. ¡Oh, mi España autónoma! ¡Mi España por Europa amenazada! ¿No veis mi cuerpo fiel reflejo de tus formas, ni mi alma tallada por tu historia? ¡Semejante a ti voy con el ansia grabada en mi memoria del valor insatisfecho y de la gloria no alcanzada! ¡Adiós, España joven! ¡Adiós, mi bella y plana meseta castellana! Lo voy a dejar hasta aquí, creo que con estos siete para no cansaros os doy una pequeña introducción y podemos continuar después con otros más. Así que espero que os haya gustado, si os gustan los poemas, si os ha gustado esto que os he recitado, me ponéis like y si os queréis suscribir al canal, os suscribís. También estamos haciendo clases, clases de dibujo, de pintura, de arte en general, vía webcam, con el Zoom o a través del WhatsApp. Si queréis podéis mandarme un WhatsApp notificándome de vuestro interés por las clases online. Mi celular os lo voy a dejar debajo escrito por si tenéis interés en ello. Os doy las gracias, que paséis un buen día. Hasta la próxima.